Karol G y Shakira, si colaborarán en TQG. La rega etonero le confirmó al periodista John Prowse de The New York Times que su colaboración con Shakira es una realidad. El tema será Te quedó grande, TQG, y hace parte de su cuarto álbum de estudio mañana será bonito. RBD anuncia concierto en Medellín. A través de su cuenta oficial, la banda mexicana anunció que su presentación se realizará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el próximo 3 de noviembre. No obstante, la preventa será a partir del 15 de febrero. Paquita La del Barrio está hospitalizada. La cantante presentó un fuerte dolor en la ciática, por lo que fue llevada al Hospital EBC, en el cual ha estado internada desde el 11 de febrero con pronóstico reservado. Kevin Roldán y Bryant Myers encienden los listados. Los cantantes nuevamente se unen en el sexo fue una canción con ritmos urbanos y bajos que pretenden retumbar todas las discotecas del país. En menos de 24 horas el tema superó el millón de visitas. Andy Rivera estrena canción. El cantante sorprendió a sus seguidores con un tema romántico en el que deja claro que se enamoró.